Usuarios de telefonía fija o celular tienen tres días para terminar contratos. La decisión fue adoptada por la Comisión Reguladora de Comunicaciones. La Comisión Reguladora de Comunicaciones, CRC, confirmó que los usuarios de la telefonía celular o fija podrán terminar el contrato de la prestación del servicio tres días antes de la fecha de corte de la facturación. Así lo establece una disposición de la CRC que redujo el tiempo en que el usuario puede avisar de su decisión sobre los servicios adquiridos con el operador. Anteriormente, los usuarios que quisieran terminar su contrato debían hacer la solicitud diez días hábiles antes de la fecha de corte de su factura para que el contrato se terminara en ese periodo de facturación y no en el siguiente. La fecha de corte debe estar claramente señalada en la factura del servicio. De acuerdo con la Comisión, en el caso en que la solicitud se haga con una anticipación menor, la interrupción se efectuará en el periodo siguiente. Adicionalmente, la medida establece que el operador no puede oponerse o solicitarle al usuario que justifique su decisión de terminar el contrato ni exigirle documentos o requisitos innecesarios y debe informarle al usuario que puede hacer uso del derecho a conservar su número y portarse a otro operador. El director de la Comisión, Juan Manuel Wilches, afirmó que decidimos establecer plazos más ágiles en estos trámites para permitirle al usuario que elija sus servicios de acuerdo con sus necesidades y decidirá los cambios en una forma oportuna.